Cuarto y último bloque de sábado sagrado y bueno vamos a continuar esta charla vía plataforma no sé cómo se llama esta nueva plataforma que tuvimos que hacer pero importante porque los muchachos no se tienen que bajar ninguna aplicación nada entonces bueno eso estuvo bueno también así que hermosa charla con los muchachos de la liga del sur gracias gracias en serio y bueno vamos a seguir recorriendo también distintos equipos en este caso los encargados de la liga del sur le hago a walter me escucha walter a ver si walter me escucha Walter escúchame walter cuántos equipos hay en la liga del sur y decime más o menos cuántos equipos hay y en cuántas categorías se divide y mira nosotros actualmente o sea germán cuando nosotros habíamos empezado cuando ha comenzado este tema de la pandemia llevábamos una fecha este jugando una fecha del torneo este oficial que se iniciaba porque primero jugábamos jugábamos el torneo de verano y teníamos 100 equipos nosotros este año hemos iniciado con la categoría con la categoría 45 un anhelo que desde hace muchos años que teníamos entre todos no solamente las autoridades de la liga los anteriores presidentes sino también los delegados este era un sueño formar la categoría 45 este año hemos empezado y al torneo de verano hemos jugado con 16 equipos continuaban en el nuevo torneo los 16 contamos con la categoría 40 que es la que mayor este porcentaje de equipos hay ahí contamos con 43 equipos y la categoría menor de nuestra liga en la categoría 33 que contamos con 41 participantes en total hoy nuestra liga somos 100 equipos tiene equipos que este generalmente la mayoría de los equipos como vos decías hace un rato son competitivos tienen muy buenos planteles y lógico que algunos equipos que son todos los años son este son este los equipos llamados fuertes son los que generalmente pelean por el por el campeonato pero contamos con 100 equipos y es una liga que más que año a año a año va creciendo en cantidad de equipos nosotros hay mucho mucha demanda pedidos de equipos que quieren ingresar a nuestra liga pero lamentablemente el cupo ya está más o menos ya hemos llegado a creo a lo máximo límite de 100 equipos porque no es fácil germán tener en una liga es tanta cantidad de equipo porque requiere mayor cantidad de árbitro mayor cantidad de cancha entonces se complica y hoy en santiago en la ciudad este sobre todo hay muchísimas días entonces se hace difícil este conseguir la cantidad de árbitro y de cancha escúchame en luis ávila es muy difícil conseguir árbitro luis ávila si es difícil es conseguir los árbitros generalmente el árbitro amateurs generalmente el auto amateurs son ex jugadores que tienen más o menos la experiencia o son respetados dentro de la cancha entonces se animan a agarrar el silbato pero generalmente la liga nuestra este siempre ha estado este compuesta por instructores que han venido de la liga santa inclusive dan clases los viernes o algunos días que ellos puedan se dan clases este inclusive nosotros como comisión cuando no teníamos cuando el jefe de árbitro no era este de la liga era un un árbitro amateur este hemos traído instructores para que le dé clases a ellos para que lo instruyan en el reglamento para que estos no se equivoquen tanto para que sea mejor para que el funcionamiento de ellos sea mejor nosotros como entidad hemos sabido ponerle eso al alcance de ellos y hemos tenido la suerte que han venido varios varios árbitros muy reconocidos de la liga santa a dar esas clases a los árbitros para que ellos puedan tener un mejor conocimiento de la parte del reglamento y bueno y lógicamente que en la parte de amateurismo siempre el jugador este tiene este más este más este más este más vocabulario para hablar que en el profesionalismo ¿me entiende? y entonces eso 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 lo tienen que eso saber este manejar dentro del campo y bueno por eso te vuelvo a repetir que los por ahí a jugadores que han sido de primera o jugadores de barrio que han sido importantes que han sido buenos jugadores que han tenido una conducta intachable se hacen refer se hacen refer y este y a ellos los respetan bien claro los respetan el amateurismo los respeta claro una porque lo han conocido otra porque su compañero este ahora ahora como decía recién este IP Walter este hay muchas ligas muchas ligas muchas ligas hasta entre comillas medio privadas que le pagan más al árbitro entonces el árbitro va para ese lado ¿me entiendes? ¿me entiendes? entonces a nosotros nos cuesta conseguir los árbitros primero porque porque como decían ustedes la liga nosotros es competitiva es difícil dirigirla entonces allá según los los dichos de los árbitros que van para otra liga y es más fácil es más este terminas con más menos fatiga que en un partido nuestro ¿me entiendes? de la liga menos presión menos presión claro exactamente aquí mira la liga de nuestro cada equipo tiene 4 o 5 jugadores de primera que han sido es jugadores de primera ¿me entiendes? seguro que tienen la mayoría entonces se hace competitiva y el amateur le quiere ganar al chango ese de primera ¿me entiendes? está ese jueguito que le quiere ganar siempre y eso lo lleva a los árbitros a que sean más este más este mejor ¿me entiendes? mejor al árbitro sí escúchame Luis Amerio sí ¿qué es más fácil? dirigir al presidente porque debe ser complicado tener al presidente en tu equipo ¿se complica eso? de tener al presidente en tu equipo y mira la verdad Germán que el grupo que tenemos nosotros en el equipo es un un grupo muy unido y he tenido la oportunidad de invitarlo Walter a que comparte nuestro grupo y él ha aceptado y le agradezco y y bueno se ha puesto a disposición del técnico como todos pero él acata las órdenes de que bueno por ahí con que decide hoy y dar con todo respeto en el campo de juego y en la cancha somos tenemos distintas funciones luego lógicamente sigue la amistad pero siempre toda la semana me reclama porque por una u otra cosa pero bueno ya estoy acostumbrado con Walter él es un jugador dentro de la cancha y otro jugador con los mensajes yo agradecerle en serio de corazón agradecerle queremos conocer un poco más de la Liga del Sur y bueno este es un primer paso vamos a estar con los muchachos de distintos equipos Aramaño también que es un equipo con mucha historia ahí en la Liga y bueno y así sucesivamente con distintos equipos más así que yo le agradezco en serio Walter te agradezco de corazón te agradezco Luis Ávila Luis Amerio en serio un placer un gusto de conocerlos y de por lo menos sacar una sonrisita en esta pandemia y hablar un rato de fútbol ¿no? Sí, sí Germán escucha Germán quiero pedirte y bueno este también reconocer a muchos muchachos que por ahí no figuran aquí en la Liga no están como digamos no integran la comisión pero son gente que ha colaborado muchísimo como caso de Osvaldo Roldán Piqui Chilo Torres César Fan y no olvidarme de nuestro tesorero Pablo Herrera algo fundamental que tenemos dentro de la Liga aparte de ser un excelente tesorero es una excelente persona y diagramador de todos los torneos que se realiza en la Liga del Sur eso de mi parte gracias por permitirme este mensaje no está bien Ávila Luis Ávila algún otro mensaje que quiera dejarnos para ir bueno agradecerte agradecerte porque hace bastante que que hablamos de fútbol por ejemplo en mi equipo la feria que tenemos el grupo también ya no hablamos de de fútbol hablamos de de pandemia nomás me entiende y no estamos no estamos cuidando por ahí ya me ha dejado de preocupar este lavado de las camisetas me ha dejado de preocupar está ahorrando plata está ahorrando plata mira el fútbol amateur me ha llegado una vez en mi casa he tenido dos lavarropas uno era del club y otro era de la familia escucha no me pongas no me pongas esas camisetas llenas de hongo vienen con camisetas de onda aquí esa 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 bien quemada ya están bien quemadas encima allá para el norte para el norte es todo tierra no hay una milésima milésima de pasto no es como el sur el sur por ahí es así pasa eso pasa eso bueno walter querido muchísimas gracias por lo menos nos pudimos comunicar walter digo bueno bueno primero que nada os quisiera agradecer a mucha gente que hace de esto del fútbol amateur y más sobre todo nuestra liga primero primero te quiero agradecer a vos hermano hemos tenido varias charlas con las cuales voy aprendiendo cosas sé de los apasionados reitero lo que he dicho hace un rato sé de tu humildad para manejarte con estas cosas te gusta estar como me decías con privado y lo has dicho aquí en los tercer tiempos así que te deseo mucha suerte primero que nada agradecerte por permitirnos que se difunda esto del fútbol amateur en este caso hoy en nuestra liga y sé que lo va a seguir haciendo con algunos equipos no va a llegar a todo porque son muchos te deseo la mejor de la suerte que continúes con esto que sigas con la par de los chicos también tengo hijos si han jugado fútbol también me has hecho notas por tras del fútbol infantil entonces te agradezco espero que continúes con esto y después también quiero agradecer a todos a todos los equipos a todos todos los delegados que colaboran con nuestra liga el afán nuestro como yo te decía los otros días por privado es en mi caso y sé que de los muchachos también hay de los dos Luis y también de los que están en la comisión es devolverle un poco lo que tanto nos ha dado el fútbol tantos momentos lindos hermosos amigos entonces esta es una forma de devolverle todo lo lindo que nos ha dado el fútbol agradecerle a todos los dueños de las canchas de los predios donde juegan nuestros equipos lamentablemente esta gente sé que no la está pasando bien porque hay que mantener un club y no es muy fácil mantener una cancha y bueno ellos saben y quiero que comprendan de que la situación no solamente para ellos no es buena sino para mucha gente nosotros también tenemos que pagar hoy nos está ingresando dinero de las cuotas en la liga pero como sea nosotros nos estamos arreglando con el tema del alquiler con el tema de la boleta de luz y lo sobrellevamos como podemos agradecer también a los árbitros hace un rato han tocado el tema de los árbitros y me decía que no es fácil nosotros hemos tenido como instructor a Miguel Corbalán del cual estoy muy agradecido ha hecho un muy buen trabajo él por un tiempo ha decidido hacerse un lado dedicarse más a la familia entonces hoy el instructor es Matías Mancilla con el cual también estoy muy agradecido porque gracias a Dios nuestra liga siempre ha trabajado con buenos árbitros y más allá de que haya quejas porque el arbitraje es muy difícil a nivel mundial que conformen a todos y el tribunal de penas donde hoy es presidente Luis Amerio trabajan en conjunto con los árbitros los árbitros van los días lunes no todos pero van y colaboran les explican la forma de de los informes algunos informes tan conjuntos que gracias a Dios estamos trabajando bien y esperemos continuar este haciéndolo de la misma forma con mucha responsabilidad y honestidad así que bueno gracias Germán realmente estoy muy agradecido he pasado un lindo momento ojalá que no solamente sea virtual en algún momento compartamos el famoso asadito entre los muchachos y vos te vamos a invitar ahí con el tema con los muchachos de la comisión queda la invitación abierta para en algún momento cuando se pueda ya este después de esta pandemia juntarse bueno me convencieron con el asado ya está me convencieron poquitos demorados muchachos muchísimas gracias muchísimas gracias saludo a todos los equipos todos los delegados y de a poquito vamos a ir haciéndole nota así que un placer como siempre hablar un poquito de fútbol y conocer un poquito más lo que es la liga del sur muchísimas gracias muchachos hasta acá llegamos con un nuevo programa de sábado sagrado hay que seguir en casa en casa haciendo videollamadas haciendo zoom haciendo nuevas plataformas para que los muchachos puedan no tener tanta dificultad en bajar alguna aplicación así que muchísimas gracias a los muchachos de la liga del sur y bueno será hasta la próxima muchísimas gracias muy amable chau chau